Largaron el premio Gol y Cura Sale rápidamente a la sala delantera El número uno de Acapalfine Saca ventaja solo el 5 secondi Abierto carga rápidamente El número 11 Perú City Recorre los primeros metros de carrera con el 11 Perú City en la vanguarda Acciona con medio cuerpo de ventaja Solo el número 13 Destabilizer A un cuerpo quedó por los palos El número uno de Acapalfine Gana terreno el 12 Tuco Salamanca Abierto gana terreno el número 13 El sheriff frente a la señal de marcatoria De los 1200 metros Hay lucha en la vanguardia Cabez a cabeza Abierto pasa a comandar la prueba El número 3 el sheriff Saca al pescuezo de ventaja Son el 11 Perú City Al pescuezo el número 13 Destabilizer Gana terreno el 12 Tuco Salamanca Más abierto lo viene haciendo el 10 Melek por dentro quedó el número uno de Acapalfine Más abierto se arrima el 9 Donbassi Pasan por los 700 Los participantes de la primera carrera Boca en el codo van a hacer su ingreso A la recta final Lo están haciendo en estos instantes Gana el tirón por dentro el 11 Perú City abierto Insiste el número 13 El sheriff cerca del 1 Da Acapalfine abierto Va resueltamente en busca de la vanguardia El 12 Tuco Salamanca Desde el fondo el 9 Donbassi Más abierto el 14 Buen giorno Descuentan los últimos 400 metros de carrera Con el 11 Perú City en la vanguardia Pequeña ventaja Son el 12 Tuco Salamanca Que lentamente lo vieron emparejando Ya pasó a comandar A varios cuerpos quedó El número 7 impactor Más abierto el 9 Donbassi Último 120 metros de carrera Siga la lucha en la vanguardia Cabez a cabeza abierto el 12 Pequeña ventaja Son el 11 Pocos metros para el disco Si para el 12 Tuco Salamanca Con apreciable ventaja Son el 11 Perú City Y cruzaron el disco